Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma Contigo pierdo la calma Y es que todo es tan bonito junto a ti Quiero tus besos en mi espalda Tu lengua aquí en mi alma Te voy a llevar A los matorrales Solo la luna y llena A los matorrales Hasta que amanezca A los matorrales Solo la luna y llena A los matorrales Hasta que amanezca ¿Tú realmente no entendís que no se escucha detrás de las puertas? Y que yo no quiero volver a saber de ti Que esta es mi oficina por la creta, no entendí ¡Cármate! Me está llamando Rebeca Ay, ¿pa' qué se ponen tan nerviosos? Ay, no sé qué hacer, Roberta es tu hija Felicitarte, te felicito Ándate, ándate de acá Coricha, la sácala de acá Ay, ya, que soy pesado O sea que la Roberta Correa en realidad es Roberta Caña Con razón, salió tan desordenada pendeja por el padre Caña, eh, ordinaria Por favor, hazla callar tú Nadie se va a ensuciar la boca con mi nieta, ¿escuchaste? Oiga, tranquilícese eso, Adriana Si nosotros somos del mismo bando No somos del mismo bando Qué frágil tu memoria ¿No te acuerdas cuando te acercaste a mí y me dijiste que querías destruir a Juan Cristóbal? ¿No te acuerdas? ¡No somos del mismo bando! Bueno, no seremos del mismo bando Pero tenemos el mismo bainado ¿Vos se ha fijado? Es Rebeca Algo importante está pasando Oye, con razón ¿No me diste bola con lo de nuestro hijo? ¿Pues si ella tenía ahí una guacha botá? Pero está acabando la paciencia, Magdalena Uy, la señora Piedad Tan santita que se veía Bueno, las moscas muertas son las peores, ¿no? No volváis a hablar de Piedad, ¿escuchaste? Y tampoco de Roberta Ándate de acá ¡Roberta! ¡Roberta! Qué raro esto por acá ¿Cómo raro? Sí, pues, tantas lunas que no se te veía No hay que ver, pues, si estuve hace un rato acá ¿Sí? Sí, hablando con Juan Cristóbal Lo que pasa es que voy a estudiar Derecho y él me está dando algunos consejos Ah, bueno, de tal palo tal caguano, ¿no? No entiendo, ¿de qué te reís? No te preocupes, iba a la escena mía Bueno, buena Oye, ¿tú me puedes ayudar con algo quizás? Sí, dime nomás ¿Has visto al Rafael? Ay, ¿para qué sería? ¿Por qué, Evo? Porque en este fondo no se ven muchos milos como él dando vueltas Cacho, pa' Sí, pues, cacho ¿Lo has visto? Ahí viene, mira Hola 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 Te andaba buscando ¿Querís ir a tomarte un jugo? ¿Ahora? ¿Sí? Eh, sí, mira, la verdad es que estoy en pleno horario de trabajo Y aún me quedan cosas por hacer ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Porque yo conozco un lugar en el pueblo con unos jugos de piña y maracuyá exquisitos ¿Ah, sí? Sí Bueno, eh ¿De qué me miráis a mí? Yo no voy a decir nada, ya por eso, pa' Bueno, vamos Sí, sí Ya, pues te espero fuera Ok Chao, Magda Chao Marbelena, no quiero que esto se preste para confusión Yo estoy saliendo informalmente con Carito Que esto no se malinterprete No me tenéis que dar explicaciones a mí Yo no soy tu mamá, ni soy nada mala Carito Tú soy adulto, ya, pues, lo que queráis Voy y vuelvo Ya, pues Salón de quien está ¿Qué? ¡Rebeca! 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 ¿Dónde estás? Eres bien especial, mujer Me llamas por teléfono Te devuelvo el llamado y no me contestas ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que fui a tomar aire Porque estoy tan nerviosa Fui a tomar aire y dejé el teléfono adentro Pero es que estoy muy confundida A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame, mujer Es que yo creo que va a quedar la grande de nuevo acá ¿Qué pasó? Háblame rápido ¿Qué pasó? La Robertita ¿Qué pasó con la Robertita? Está bien estupendo Pues viene llegando a la clínica Está bien, ¿qué le pasó a la Roberta ahora? La Robertita se fijó en un hombre Que no debe fijarse ¿Quién? ¿Quién? Te estoy preguntando quién Dime quién ¡Rafael! ¡Se fijó en su primo! 5, 46, 37, 28, 39, 40 40 cajas 40 cajas ¡Halo! Sí Sí, con ella Por supuesto Confirmo mi hora Ahí estaré Muchas gracias Primer control Cuando tu papá me perdone Señorita Luciana ¡Negro! Hola Hola, qué sorpresa Sí, bueno ¿Usted tendrá un tiempito Para una palabrita conmigo? Sí, claro Por supuesto que sí O sea, de hecho Me alegro que quieras conversar Pensé que no Que no querías hablar conmigo nunca más Quizás yo también lo pensé Pero bueno El asunto es que He pensado mucho Respecto a su Digo A nuestra situación Ya ¿Y? Y he pensado que hemos tirado Demasiado el chicle con el tema Si bien es cierto A mí me dolió mucho Que usted me rechazara Mi propuesta De tanto de una familia Como de un casorio No, a ver Momento Yo te dije que no me quería casar negro No te dije que no tuviéramos una familia Es muy distinto Bueno Para mí una familia rejunta No es una familia El... El tema es que... Que bueno Yo he pensado En nuestra situación Y en lo del futuro bebé Y decidí que independiente que usted quiera compartir su vida conmigo o no A mí me gustaría darle mi apellido a ese bebé Negro Por supuesto que sí Obvio que sí Bueno Lo mismo Para que sea un por supuesto Y no simplemente un supuesto Me gustaría Que lo hiciéramos a través de la vida legal Es decir Postular a la tuición compartida Usted trabaja mucho Y no va a tener tiempo para cuidarlo solo A ver A ver Cálmate Cálmate, Rebeca Sí, sí, estoy calmada Lo que pasa es que encuentro que esto es muy fuerte, señora Adriana Muy fuerte ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Estás completamente segura? Mira, 100% segura no Pero 99,9% sí La Robertita me describió al niño que le gusta Y coincide con Rafael Yo lo puedo creer Lo puedo creer A ver A ver, cálmate Respira No te pongas histérica Mira, escúchame bien Primero que nada Tenemos que saber 100% que sea Rafael Sí ¿Ok? Cuando sepamos si es él Ellos no pueden estar juntos No pueden Eso es imposible, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Separarlos Y tenemos que separarlos Y va a ser muy difícil Va a ser una tarea sumamente difícil Porque la Roberta es una niñita complicada Y lo único que va a querer Es molestarnos Va a querer estar con su primo Por lo tanto, tenemos que hacer algo Rebeca, tenemos que hacer algo Yo sabía que usted Iba a encontrar esto terrible Yo lo sabía Lo encuentro espantoso Pero cálmate No podemos estar histéricas Tenemos que buscar una solución Ella no puede estar con Rafael No puede No puede ¿Quién no puede estar con Rafael? Respóndame vos, mamá Ya sea aquí Mamá, no se haga la tonta, por favor Y dígame la verdad Bueno A Roberta Al parecer Le interesa a Rafael Al perdón, pero ¿de dónde sacaste tú Esto de la tuición compartida? Bueno, me lo estuvo conversando Un jute de ahí arriba Que su ex mujer Trabaja actualmente En el turismo de la montaña Entonces al no poder estar juntos Y como están separados Porque no se quisieron dar amor Ni una familia Ni nada de eso Decidieron que lo cuida Una semana él Una semana ella Una semana él Y una semana ella A ver, negro Para que tú sepas Para tener una tuición compartida Tú necesitarías tener un hogar Hay que estar armado para eso Necesitas tener una capacidad De ser padre Y de ser madre Y no la tienes A ver, señorita Luciana Para que usted sepa Como me dice usted Yo tengo esa capacidad De ser padre Desde unas 600 bestias atrás 600 bestias que yo vine a ser Que saqué con mis propias manos Que les enseñé a andar A pararse en sus cuatro patas Que las bañé Las hacié Y les enseñé Todo lo que ellos aprendieron En el pastelista para la vida Yo no te veo ¿Por qué no lo voy a poder hacer Con mi propio rucio? ¿Rucio? ¿Y por qué tú crees Que va a salir rucio? Bueno, quizás negro No lo sé Los genes más fuertes Iban a mandar Jaspiado Yo como venga Lo voy a hacer Negro De verdad que me encanta Lo que me dice Y me emociona Pero Pero me da pena Que me digáis Que yo no voy a poder ser Una buena mamá Ni que voy a poder criar bien A mi guagua Porque soy trabajólica ¿Eso le da pena? Sí, claro que sí Me duele Le duele Es que es distinta Tenemos nosotros La escala del dolor humano Parece Porque resulta que yo tengo Que soportar las cosas Más terribles saliendo De su boca hacia mi oreja Tengo que soportar Por ejemplo Que me diga Que no quiere compartir su vida Ni casarse conmigo A pesar de tener Mi propia sangre En su vientre Negro De verdad De verdad que te pido Perdón Un dinero Un dinero para que usted Vaya al policlínico No creo que le cobren Más que eso Pero por si necesito Cualquier cosa Tiene la tarjeta De gratuito Bueno, lo que sea Cualquier cosa Le puedo pasar más Negro No necesito el dinero De verdad No estoy pasando Por apuros económicos No tiene que ver Con su apuro económico O su lentitud económica Tiene que ver Con mi rol de padre Mi rol de padre Yo lo quiero ejercer Y por estos momentos Mi rol de padre Me confiere la autoridad De pasarle ese dinero Para que usted disponga De él como quiera Negro Por favor entiéndeme Yo prefiero que tú Me acompañes Que estés conmigo Que me tomes la mano No quiero ir sola a control Quiero ir contigo Prefiero eso Que me paséis plata Yo la acompañaría Feliz de la vida Créanme que lo haría dichoso Pero lamentablemente No puedo Porque como le digo Mi nuevo rol de padre He tenido que tomar Hora extra de trabajo Y ahora tengo doble turno Pero negro Por favor No quiero que te rompáis El lomo trabajando Quiero que estés conmigo Al lado mío Parece que no me está entendiendo Mi rol de padre Exige que haga cosas Que me haga cargo A mí me enseñaron A perrar cuando hay que a perrar Y estoy a perrando Estoy poniendo el lomo El lomo es mío Así que no me lo parto Estoy trabajando por usted Y por mi hijo No la puedo acompañar ahora Pero seguramente La van a derivar Y a dar una hora En el hospital de la región Y ahí la puedo acompañar Feliz de la vida Ahora con su permiso Tengo que ir a trabajar Joder, te estaló Mijita, qué bueno que llegó Para que me ayude A cortar el pancito Que estoy atrasada Antes hay alguien Que quiere hablar con vos ¿Sí? Permiso, señora Carmen Disculpe ¿Don Vicente? Sí Mire, yo hablé con Laura Y quería que usted me contara Por favor Con quien había discutido Piedad El día que ella murió Se acostumbra No, pues no es necesario Si me conozco Este departamento De memoria ¿En serio? ¿Sí? Ven, pues siéntate Oye, ¿estáis solo? Sí, sí Juan Cristóbal está trabajando Ah ¿Y te puedo decir algo así Como entre nos? Como secreto Por supuesto, sí Lo que quieras Es que te encuentro Demasiado rico ¿Rico? Sí, pues Rico Como el juego Que nos tomamos recién Como bonito Ah Es que yo conocía Otra connotación Como rico de De riqueza De millonario Demasiado tierno Rafael Ustedes no pueden Ustedes son primos Es que yo no sé nada Pues don Vicente No, lo que pasa Es que yo soy tan pajarona Fíjese que yo a veces Pienso cosas O digo cosas Que después resultan Ser puras tonteras Sí, Ana Carmen Si usted me puede ayudar Con algo Con lo que sea Sería muy importante para mí Es que yo no lo puedo ayudar Con nada Pues si yo no sé nada Si son palabras Que esta niña pone en mi boca ¿No es cierto, Laura Andrea? A ver, Carmen ¿Por qué no le explicás A don Vicente La cuestión que me dijiste a mí? ¿Qué si yo no he dicho nada? ¿Qué voy a decir yo Si yo no sé nada? Mira, si yo supiera algo Yo lo habría dicho ¿Para qué me habría quedado Callada todo este tiempo? No Ay Mire, don Vicente ¿Qué pasa? ¿Qué va a cambiar? ¿Se siente mal? Disculpe, disculpe Disculpe Disculpe, don Vicente Pero yo a usted No lo puedo ayudar en nada Discúlpame, mi hijita Pero yo Uy Ay, yo no lo puedo ayudar ¿No? Ay, gracias, mi hijita Ya, a ver Quédese tranquila, señora Carmen Podemos hablar en otro momento Permiso La voy a dejar sola Ay, gracias Sí, sí Ay Uy Uy Cabra mía, chica ¿Cómo se te ocurre Andar trayendo a don Vicente Hasta acá Haciendo puras cahuinas Cabralesas? ¿Y vos? Cobarde Siempre protegiendo a la gente Nunca te bajás el poto, Carmen Ay, Dios mío, Carmen ¿Por qué tuviste que abrir tu bocota? A ver Déjame entender un poco Tú eres el hijo perdido de la tía Gracia O sea que tu papá es Vicente Yo Yo no sabía Lo siento Rafael, pero tú no estabas saliendo con Carito ¿Con la Carito? No No, con Carito Solo somos amigos Hemos salido un par de veces Pero como amigos Rafael, dime la verdad ¿Estás pololeando con la Carito? No, no estoy pololeando No, ya Esto es demasiado No Pero Roberta Ey No, Rafael, para Te lo predigo Tú no eres mi mamá No vengas a ponerme arreglas ahora ¿Ok? Rafael ¡Rafael! ¡Rafael! Oye, Carito ¿Y cómo van tus cosas con el Rafael? Bien, po Súper bien, po O sea, como que él Él me abre los ojos sobre lo que es el mundo ¿Sabéis que me dice puras cosas románticas en otro idioma? Así como I love you Como I come from Yale Que es como lo mismo pero en holandés, po Igual Como que él sí Quizás puede ser medio independiente Pero parece que así solo hombre viajado Pues mejor O sea, que estoy contento con él Sí, po Ah, qué bueno Oye, y si Y si de repente pasara algo, no sé, po Que él tuviera que viajar o algo Y tú te tuvieras que separar de él ¿Tú volverías ahí con el león? ¿Con el león? Sí, po Como últimamente como que te cuesta estar sola Estás como picando de flor en flor Sí, tú ¿Cómo andamos por casa? Ah No sé, po Pero yo decía así como que si Rafael Hiciera algo que te molestara Vos andáis bien rara, Magdao O sea, como que andáis más rara que el común de los días ¿Vos viste algo, caso? No, no Hacés por meter con besos nomás Ya, pues entonces No sé, hay pájaros de mal agüero Pues viste que Que yo ya no me imagino mi vida sin el Rafael Como que ya Ya no me importa ni el Agustín ni el león Entonces estoy contenta, po ¿Viste? Que ahora mismito me está llamando Hi Hola, participate de tiempo ¿Y tú? Sí, carito Sí, yo también Yo también te estoy a menos Bueno, te paso a buscar en media hora entonces Ok, chao ¿Necesitas algo? ¿Puedes salir con carito? Eh, sí ¿Algún problema? Sí, Rafael No me parece que salgas con dos mujeres al mismo tiempo Mira Para tu tranquilidad No soy un farsante Si hay algún problema Analizo la situación Y pido las disculpas correspondientes En mis relaciones me gusta mantener la honestidad ¿Ok? Y así evitar traiciones Conflictos Infidelidades Siempre con la verdad por delante A diferencia de otras personas Bueno, Rafael Era solo un consejo La única razón por la que tolero estar contigo Es porque vivimos acá En la casa de Juan Cristóbal Si no, no te vería Lo único que te quiero pedir, Rafael Es que por favor no hagas sufrir a Carito Y mucho menos a Roberta Es tu prima Tú te ibas a casar con Vicente Que es el esposo de tu hermano No veo la hija A ver, Rafael, perdóname Eso sí que no te lo voy a aguantar Yo simplemente estoy tratando De restablecer una relación Entre tú y yo Pero así no Yo no te he pedido consejos Bueno, pero a mí me nace celos Soy tu mamá No quiero verte sufrir ¿Sufrir? Harto de sufrir por tu culpa Ay, Rafael No, no Rafael ¿Quién estará protegiendo a mi mamá? No ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? Estoy muy enamorado de ti. Nunca me voy a enamorar de nadie como de ti. Eres perfecta. ¡No! No! ¡No! 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 ¡Vicente! ¿Qué pasó? Pasa que los pensamientos tristes me dan vuelta en la cabeza y no me los puedo sacar. Son como un virus que me clavan ahí. Eso. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque tengo la imagen de piedad muerta en el río. La tengo aquí. Metida en mi cabeza. Y no se me va. Vicente, no es bueno que pienses en eso. No te lleva a nada. Yo a veces pienso que estoy bien. Y cuando siento que ya estoy tirando para arriba, me vuelven y me hunden profundamente, pues. Y no me las puedo sacar de la cabeza. Menos ahora que... está todo ese secreto alrededor de la muerte de ella. ¿Secreto? ¿Qué secreto? Nada, no importa. Lo mismo. Vicente, dime por favor, ¿qué secreto? Dime. A la Carmen. Por la Carmen que me dijo que... que antes de morir había tenido una discusión muy fuerte con alguien. Por eso. Y... ¿Por qué le dijo eso? No sé, después se desvijo. Me dijo que no, que no había dicho nada. Y yo ya no sé, no sé quién me está mintiendo, quién no me miente. Yo no sé qué es verdad. Yo, yo... La verdad es que estoy desesperado con esta cuestión. ¿Qué pelea? ¿Con quién? Está lo mismo, no importa. Yo, yo tengo la cabeza... La cabeza muy desordenada con esto y se me va a reventar. Yo les juro que un día de esto se me va a reventar la cabeza. Dime. Claire, ¿a qué que te, Dios? ¿Qué le dijo? Dime. Dime. Dime.